Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer especialmente a la profesora Junsu Kim y en su nombre a todos los organizadores y colaboradores de este encuentro por permitirme venir aquí, estar junto a ustedes y estar en este país que no conocía. Así que muchísimas gracias de verdad. Bueno, contarles que las tres ponencias que presentamos tienen que ver con un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en este momento, financiado por el Plan Nacional de Investigación de Masí Español, sobre las políticas migratorias en Latinoamérica y la recepción de los inmigrantes, porque no siempre todos fueron bien recibidos, en algunas etapas fueron mejor recibidos unos que otros y un poco de esto en general van las tres ponencias. Bueno, en mi caso quiero analizar las restricciones que se impusieron a partir de los años 30 del siglo pasado, tanto a la llegada de inmigrantes, como entre otros a los españoles, que es a quienes estudio, como inclusive a los residentes ya en el país, en el Brasil. Me estoy centrando en Brasil. En ese periodo, entre los años 1937 y 1945, en especial ese periodo, creo que se marca como en ninguna otra el modo de vida de los distintos grupos étnicos del país. Ese periodo que se conoce como Estado Nuevo, en esa etapa se persigue, a partir de un gobierno fuertemente centralizado, la construcción de una identidad nacional brasileña hegemónica. Y por eso se va a controlar y reorientar los flujos, controlar a los que están y reorientar los flujos migratorios. Antes de llegar a eso, quiero contarles un poco, muy en general, cuál fue la política migratoria en general que llevó a cabo el país, el Estado brasileño, para después abordar específicamente esto. Durante la mayor parte del siglo XIX, las entonces denominadas provincias del Brasil impulsaron un modelo migratorio basado en el desarrollo de la pequeña propiedad en áreas generalmente limítrofes o deshabitadas. Con ellos pretendían alcanzar dos objetivos. Por una parte, fortalecer, entre otras, la frontera sur, la frontera con el río de la Plata, que para entonces era la más vulnerable, y por otra, establecer una agricultura de subsistencia a la vez que iniciaban la producción manufacturera y el policultivo. El aliento de este tipo de inmigración se mantuvo con altibajos, siendo secundado en otras regiones del país. Se trató sobre todo de atraer a mano de obra de colonos europeos, blancos, al comienzo, alemanes e italianos. Más tarde, otras nacionalidades a quienes se les instalaba en las colonias agrícolas. Asimismo, y concomitantemente a la colonización, a partir de mediados del siglo XIX, empezó a conformarse una nueva tendencia en el tema inmigratorio, impulsada por los dueños de las plantaciones de café del centro sur del país. En corto espacio de tiempo se implantó un programa de atracción de inmigrantes que consistía en subvencionar el pasaje a todos los agricultores europeos que quisieran trasladarse con su familia y firmasen un contrato para trabajar en una plantación de café. El gobierno aprobaba anualmente el monto de los subsidios y encargaba una institución fundada en 1886, denominada Sociedad de Promotora de Inmigración, que disponía de agentes inmigratorios en Europa que encaminase los contingentes hacia el puerto de Santos. Durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo XIX, entre el 70 y el 90% de los extranjeros que arribaron al puerto lo hicieron con un pasaje subvencionado, es decir, con un pasaje gratuito. En ambos modelos los inmigrantes que integraban los contingentes eran inmigrantes deseados. Se trataba sobre todo de alemanes e italianos en el caso de la colonia agrícolas y de italianos y españoles en el caso de los cafetales. Más tarde participarían también japoneses, pero a partir de 1907. El gobierno, influenciado por la corriente eugenésica, entendía que de ellos podía esperarse que contribuyesen con su trabajo al engrandecimiento del Brasil, a la vez que emblanquecerían su población. Tal ideología caracterizó la política inmigratoria brasileña de tal manera que la legislación que se promulgó después de la promulgación de la República, el decreto número 528 del 28 de junio de 1890, prohibió la entrada al país de poblaciones oriundas de Asia y de África. Vemos que después se deroga con la entrada de inmigrantes japoneses. Así entonces, durante varias décadas, se fue instrumentalizando una política de puertas abiertas, entre comillas. Los inmigrantes, algunos de los inmigrantes eran bienvenidos, inclusive, como hemos señalado, se les financiaba el viaje. Pero a inicios del siglo XX, también comenzaron a eliminar la posibilidad de entrar a determinados individuos. Se perseguía que llegaran personas sanas, aptas para trabajar. Ese era el objetivo fundamental. La legislación que se fue promulgando ejercía la selección de los inmigrantes, y así, por ejemplo, el decreto número 1458 de 1906, prohibía el ingreso de personas aquejadas de alguna enfermedad contagiosa, de los locos, de vagabundos, de ciegos, a los mayores de 60 años, y a todos aquellos que fueron portadores de un vicio orgánico o defecto físico. En esos años, también empezó a propagarse el temor por el activismo social, que comenzaba a surgir, en especial, en algunos colectivos de extranjeros, a la vez que se alzaban voces que alertaban contra las dificultades que podrían ocasionar ciertos grupos de inmigrantes. En general, se trató de discursos que no diferían de los que circulaban en otros ámbitos, concretamente en los Estados Unidos, para la misma época. Un poco más tarde, la crisis de 1929, la crisis económica del 29, y una serie de factores que no voy a analizar, el triunfo de la Revolución del 30 en Brasil, pero sería muy extenso, no me voy a meter en esos temas, contribuyen a modificar la política de inmigración, incluyendo nuevas medidas para la entrada de extranjeros. Desde los primeros años del gobierno de Getulio Vargas, inclusive, antes de instaurarse el Estado Novo, el control de los extranjeros fue una práctica común e institucionalizada. Una de las medidas adoptadas, al inicio, fue la sanción, en 1930, del decreto 19.482, que restringía su llegada. Se estableció que sólo podrían entrar aquellos que ya estuviesen domiciliados en el país, es decir, que hubieran salido y estuvieran regresando. Los que fuesen solicitados a través del Ministerio de Trabajo para tareas agrícolas, se seguía necesitando mano de obra para el campo. Los que dispusiesen de una carta de llamada, es decir, de algún familiar que dijera que lo llamase para llegar al Brasil y que se responsabilizase por ese inmigrante. Y en general, todos aquellos agricultores que viajasen junto a su familia. Esos siempre iban a ser aceptados. El mismo decreto se incluía una medida, se llamó de los dos tercios, por la cual se implantaba que todas las empresas debían demostrar que por lo menos los dos tercios de sus empleados eran brasileños. De esta manera, se pretendía proteger al trabajador nacional de la llegada de extranjeros. Un nuevo decreto, esta vez de mayo del 34, si bien consideraba que el país era muy extenso y no muy poblado, y que era necesario el poblamiento del suelo e incrementar la agricultura, se entendía que era muy grande la afluencia de los trabajadores del campo en paro, es decir, sin profesión, sin trabajo, que acudían a las capitales, a los grandes centros capitalinos en busca de un empleo. La administración hallaba que una de las causas del desempleo era la entrada masiva de extranjeros, no siempre capacitados para el trabajo agrícola, es decir, que engañaban en su declaración sobre su profesión. Pero dice que en cambio poseían aptitudes que contribuían al desorden económico y social, es decir, que eran agitadores que al país no les era conveniente su presencia. En el artículo segundo, prohibía la entrada de aquellos que consideraba limitados o impedidos para trabajar, como los inutilizados o mutilados, los ciegos o sordomudos, los enfermos mentales, los portadores de una enfermedad contagiosa o incurable, la lepra, la tuberculosis, el tracoma, las infecciones venéreas, los toxicómanos, los menores de 18 años y los mayores de 60 años. También los que podían llegar a alterar el orden del país, que para ellos en ese momento la categoría incluía a gitanos y a nómades, los que no probasen el ejercicio de una profesión lícita o la posesión de bienes, los que ejerciesen la prostitución o explotasen la prostitución, los poseedores de conductas nocivas al orden público y a la seguridad nacional, los que ya hubiesen sido expulsados con anterioridad del país y los que hubiesen sido también condenados en otros países. Esto es importante, es decir, hay una transferencia de información de un país a otro y no es solamente, y en este caso se están refiriendo sobre todo a anarquistas y comunistas, que las distintas policías de los distintos, sobre todo Argentina y Uruguay, transmiten que este ha sido expulsado ya del país. Más tarde, la Constitución del 34, 1934, que incorporó el modelo de la Ley de los Orígenes Nacionales de los Estados Unidos, adoptó un sistema de cuotas de entrada al país para cada nacionalidad. Las cuotas estaban basadas en el límite anual del 2% del número de extranjeros de una misma nacionalidad que habían llegado a Brasil entre 1884 y 1933. El sistema de cuotas que en apariencia era universalista y era igualitario, en realidad favorecía a italianos, portugueses y españoles porque formaban parte de los mayores contingentes de individuos en el periodo, en la etapa que incidía al 2%. Los alemanes, por ejemplo, que habían llegado en un número mucho más reducido porque habían llegado grupos más numerosos pero antes de 1884 y los japoneses que habían comenzado a llegar en 1907 eran los principales perjudicados. Este dato coincide con los propósitos previstos para entonces para la asimilación pues eran los pueblos latinos los que el Estado o el Gobierno entendía que estaban compuestos por nacionalidades racial y culturalmente más próximas a las deseadas. La Constitución no hizo más que reflejar de manera explícita una corriente de opinión que se venía perfilando desde años anteriores. En la denominada República Vieja el periodo anterior un grupo de intelectuales había comenzado a reflexionar sobre la identidad nacional y cuestiones sobre la formalización del Estado la heterogeneidad étnica la importación de modelos extranjeros y los inmigrantes que a veces podían constituirse en un elemento positivo pero que en otros realmente su presencia era considerada como muy nociva. Es importante destacar los cambios que se produjeron para entonces en la representación por ejemplo del inmigrante japonés quien a partir de esos años debido a la defensa de las raíces lusitanas llevada a cabo por los ideólogos del Estado Novo pasó a constituir un elemento deseado. Antes de entonces no, era considerado un inmigrante no era al que se llamaba llegaba porque venía de Portugal pero no no era especialmente querido inclusive a partir de 1939 los portugueses fueron excluidos del sistema de cuotas es decir empezaron a entrar libremente. La constitución impuso también otras limitaciones que afectaban a los inmigrantes el artículo 131 declaraba que los extranjeros no tenían derecho al voto ni siquiera en las elecciones municipales. El 184 determinaba que no podían ejercer como funcionarios públicos el 155 limitaba a los nacionales la propiedad de los navíos y la comandancia y la tripulación de los mismos el 160 excluía a los extranjeros de la propiedad dirección o administración de empresas periodísticas incluidas las de radiodifusión entonces muy importantes el 149 prohibía que se desempeñaran como prácticos de puerto etcétera etcétera se prohibió también la llegada por circulares secretas no por decretos es decir eran circulares secretas que emitía el ministerio de relaciones exteriores la entrada de personas de origen semita y esto incluía judíos y árabes los árabes parece que la liga de las naciones había propuesto al ministerio de exteriores establecer un grupo de ellos en el estado de Paraná incluso en mayo del 38 se suspendió los visados de todas las personas que no tuvieran un origen latinoamericano o portugués salvo que tuvieran un monto de dinero que pudiesen demostrar y también los técnicos especializados también podrían entrar estoy resumiendo muchísimo para terminar bueno se desató también una campaña respecto a los que ya estaban se intentó se implementó una legislación que reglamentase las actividades de los inmigrantes en primer término se desató una campaña para nacionalizar a los extranjeros que residían en el país se llamó campaña de nacionalización y estuvo planeada para imponer la asimilación de todos los grupos étnicos limitando justamente todas las manifestaciones de etnicidad de los inmigrantes a través de la intervención directa en su organización comunitaria y en la cultura de los grupos inmigrados se prohibió las actividades de las escuelas de las distintas nacionalidades se prohibieron la prensa e incluso en el culto debía hacerse en portugués se prohibió el culto en el idioma de origen entre otras medidas se incluyó en los programas educativos la disciplina educación moral y cívica intentando imponer a los alumnos los valores nacionales brasileños los niños actuarían como correa de transmisión delante de sus padres entonces también se incorporarían ellos realmente el impacto fue especialmente fuerte en las escuelas se cerraron y sobre todo fueron fue muy fue muy influyó mucho en la colectividad alemana y en la colectividad japonesa que vieron como no podían seguir desarrollando sus actividades es interesante porque para reforzar era el ejército quien controlaba esto pero decidieron que había que aumentar el sueldo de los maestros para que efectivamente tuvieran control y pusiesen mucho empeño en lo que hacían y además pagarles regularmente porque no se les pagaba regularmente las escuelas del estado se prohibieron las transmisiones radiofónicas etcétera etcétera incluso había un servicio de censura de 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 la postal de la de la correspondencia de los inmigrantes todo esto se agudiza cuando Brasil entra a formar parte de la segunda guerra mundial y entonces inmigrantes alemanes y japoneses italianos son considerados los enemigos públicos bueno desgraciadamente no yo creo que no puedo seguir si les interesa podemos hablar más tarde muchísimas gracias aplausos